hola hola le has agarrado la tarde ajá 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 como estamos les has agarrado la tarde como están todo bien estamos en casita ahorita viene una tormenta lo bueno que ya está ya está en casita si le entiendo vamos a ver videoconferencia ok internet porque quiero ver en que vamos porque ahora nos dieron ahí un charletazo que ya tenemos que ir por la sección 4 y vamos por la 3 que barbaros bueno vamos a ver acá cuéntenme algo pues que han hecho como están como se sienten comenzaron nueva semana que tal su lunes cuéntenme si no me cuentan no a la clase así que hay así que hay good evening miss good evening my friend how are you today everything is good that's okay it's okay are you okay okay i'm glad to hear that my friend han trabajado en la plataforma tres muy bien bueno y han descansado cómo se sienten listos para este día quiero que se relajen que ya se concentren en clases porque como ya saben ustedes ahí les agarra el hámster se les duerme cuando están viendo videos los pongo a jugar entonces por favor se relajan ya se olvidan de su trabajo de los hijos los que tienen hijos los amarran y los ignoran por una hora y vamos a ir a clase si el esposo también amarrado ese hombre ahorita no lo vaya a estar atendiendo a la esposa también la bloquean del whatsapp si no la tienes a la par y nos vamos a concentrar en la clase okay bueno es un gran felicio para mí el saueron a new week a new knowledge a new beginning para nosotros y muy contentos de estar aquí y conmbr y ahora es la sección número 3 pero ya 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 number four. In the section number four obviously we are going to learn a different topics but now we are going to continue with this lesson of section number three. Okay in section number three read the article then check the things you can find in Astoria. Okay Astoria me imagino que es un país verdad saber así ahí está ok entonces dice que vamos a que encontremos lo que podemos encontrar ahí verdad que esa en ese país vamos a ver yo creo que aquí lo puedo hacer un poquito más grande para que no vayan a estar ahí que no contestan porque no ven que me acuerdo qué tal cómo lo ven ahí bien bien de bien este claudia bienvenida a esta sesión por favor asistente me puede ayudar aquí con number one Ok, estas paredes están desplazadas con mujeres indianas en un vestido tradicional de traducción. Ok, una mujer en la esquina está vendiendo cakes chines. Una nueva canción de una rumanía que está jugando en un restaurante, ¿está bien? Muy bien. Excelente. Luego sigue esta parte, ¿verdad? Que lo va a leer. Quiero ver. Jacqueline Ramírez Mejía. India, China, Romania, Noids, Astoria, Neighborhood, in Kings, New York City. Sí. Vaya, una técnica, my friend. Jacqueline, usted le ve muy bien, pero entonces hagámoslo un poquito más despacio. Aquí nadie me la va a apresurar. Aquí usted puede tomarse toda la noche. Ok, tranquila. Vamos otra vez. Que se escuche claro. India, China. No, it's Astoria. Astoria, muy bien. Astoria, and Neighborhood, in Kings, New York City. Ok, la interrumpo. Sería Neighborhood, in Queens, New York. Muy bien. Astoria. Astoria was on... Once a monthly... Once a monthly... Once a monthly grid. Muy bien. Neighborhood. Neighborhood, but the area is changing... Area. Area is changing fast. Changing fast. Muy bien. Unir resident from India, Pakistan, Thailand. 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 China. 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 All over the United States. United States. United States are moving in. Are moving in. Muy bien, my friend. Thank you. Ahora bien, tenemos... Pongan atención a los detalles, porque de aquí estamos a responder el ejercicio, ¿verdad? No, lo estamos aquí leyendo por gusto. Quiero ver mi amiga... Damaris, ¿está ahí? Damaris. Damaris. The New Residence... Brine... 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 Many... Traditions. 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 Muy bien. These traditions. These traditions blend together to make a story. Truly multicultural. When people are so sovereign there, be different cultures. Ok, vamos a repetir esto. Multicultural. Multicultural. Y cultura, porque esa cultura es algo que nosotros le decimos bastante cuando queremos explicar algo. Entonces es culture. Culture. Como que fuera con Q, como culture. Cultures. Y eso es para todos, ¿ok? Culture. Muy bien. Adelante, amiga. They all the things that they like. Says one resident hears in Astoria. Ok. It's not surprising. It isn't surprising. It isn't surprising. You know, we are... 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 We are Tortillas. Muy bien. Tortillas. Y si le pide tacos, las tortillas de los tacos, ¿cómo se dice? También así le dicen tortillas. Tortillas. Ajá, y la de nosotros también es tortillas. Solo que aquí es un maguesa, pero es tortillas. From a Korean grocery store, it is one of the things that has made the neighborhood special. Neighborhood special, ¿entendido? Ok. Muy bien, everybody. Ahí, vamos a ver, que me lee a Aida, lea el tres, y lo lee hasta aquí, transportation, please. Ok. It isn't supervising that Astoria is becoming a very popular place to life. The rest are reasonable, the neighborhood is safe, and it has very good public transportation. Vaya, otra vez. It isn't surprising that Astoria is becoming, lo voy a leer yo, y luego tú vas ahí, anotando, porque usted piensa que no se dice así, y lo dijo mal, un ejemplo. It isn't surprising that Astoria is becoming a very popular place to live. The rents are reasonable, ok, reasonable. The neighborhood is safe, and it has very good public transportation. That's it. It isn't surprising that Astoria is becoming a very popular place to live. Place to live, the rest are personal, the rest are, personable, o personal. ¿Cómo le dije? ¿Cómo acabo de decir? Se me olvidó. A ver, José, ¿cómo se dice esta palabra? Yo también. Reasonable. Reasonable. Okay, reasonable. Reasonable. The neighborhood is safe, and it has very good public transportation. Eso, mi amiga María Martínez, go ahead, please. Es su tiempo de brillar. There are expensive stores. Many nice restaurants, I could place food and vegetable market. And Astoria is a comfortable place to live. Apartments are usually big and yummy. As one long life, long time, with long time, reside inside, why lie anywhere else, Astoria has to, has it all. Ah, esta palabra va como junta, has it all. Has it all. Has it all. Has it all. Va junta. Muy bien, entonces vamos a volver acá. Entonces dice que, ¿qué podemos encontrar en, en, en Astoria? In expensive store, big apartment, good schools, beautiful beaches, great markets, night restaurants, many different cultures. Interesting. All these things are good public transportation. What do you think, José Daniel? Bueno. Muy bien, Pacas. Según lo que leímos, ¿qué se encuentra de todo esto ahí? Eh. A ver. hay a ver por estar viendo ahí Mauricio ayúdame por favor many different cultures very public transportation muy bien bárbara que bárbara que más le falta ahí una bichos unas cuantas apúrense pues vamos a estar aquí toda la noche con el mismo ejercicio le faltan ahí unos cuantos se los voy a dejar ahí para que vean nice restaurant muy bien lo salvó aquí la compañera que más trade markets inexpensive stores inexpensive stores ajá que más ahí veis muy bien inexpensive stores donde está aquí se que más habla de interest in old buildings great markets habla de great markets aquí sí vamos a ver bien todas esas también de eso hablaba la historia el reading session de ahora vamos a seguir tenemos de cuatro puntos ganados bueno seguimos con admit trend vamos a ver ese son listening escuchemos lisa y peter are talking about vacaciones so so didn't surf no but i visited lots of museums and saw some movies but but about you peter how did you spend your vacation well i had a lot of fun i went to italy wow what did you do there i took a walking trip in the alps how was the weather both good and bad the weather can change very quickly in the mountains some days were sunny and warm perfect for walking but other days were cold and wet but i still loved the trip bueno entonces quieren escuchar otra vez o les quedo claro teacher una pregunta y esta donde está esta unidad es que no la encuentro en la plataforma déjeme ver una sección si no está dicho eso le iba a preguntar también yo creo que eso no está en la plataforma o si déjeme ver si no me he equivocado yo eh si eso pre-intermedio no no exacto no no está en la plataforma déjeme ver si me he adelantado este es un mid-turn tengo tres siete pero esto me sale aquí déjeme cargarlo tal vez se ha quedado pegado con la con la otra clase un segundo problemas técnicos mis pero como me abre hicieron cambio en la plataforma ajá pues que a mí déjeme cerrarla de nuevo porque yo no pude entrar el fin de semana bueno el sábado no pude hasta el domingo si el viernes no pude el domingo el sábado pude entrar no podía ok eh hasta dónde tienen ustedes voy a buscar ese tema los que han estado como do you like rap es como en la sección 4 donde yo estaba ajá es que aquí me sale la 3 Dios mío qué pasa mmm porque no me sale a mí la la 3.11 es la de los adjetivos comparaciones con adjetivos es que como que luego se pasa verdad como que si había un tema de neighborhood o no sé qué y como que luego cambia se pasa otro vea no sé si han logrado ver eso creo que eso me ha pasado es que había un examen que hacer algo así como que ahí había una como que se se salta o se pasa no sé algo así vea es que después del 3 había un examen que supuestamente se tenía que hacer y después se pasa la parte 4 pero entonces aquí sería porque bueno lo acabo me acabo de volver a salir ustedes son pre-intermedio módulo 1 y me parece esto pero ese lo hicimos me acuerdo de la sentence que llevan stress luego me parece esto y luego este este que también ya lo vimos o no no este no lo hemos visto creo yo por ahí van pero por ahí van ustedes porque ese creo que ya lo vimos yo ya adelanté ese es el recuerdo que ya lo vimos ese ya lo vimos también pero me parece que no ay quiero ver luego dice which do you prefer cheap chipper nice nicer ah bueno estos son los comparatives si no me equivoco quienes hicieron ese levante la manita virtual del del la manita virtual quiero ver amigos ese ya lo hicieron va y entonces aquí démosle copia a los que no pero es que yo me acuerdo que ya lo hicimos no entiendo porque no aparece cargado what are things ok identify dice each one use the word from the least a plastic bracelet ah aquí están de que se han hecho los materiales bueno el brazaleta dice que aquí es plastic right entonces sería plastic quiero ver si dice de que materia entrepica en palabras bueno no dice que si que si seamos juntos no vea bueno el anillo entonces de que está hecho my friends oh de gold que bárbaros y la corbata de seda de seda como en inglés pues silk silk muy bien ok y los saps pool 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 no es caro no 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 es de de lana algo así ajá y que será de el bueno y la jacket la jacket de de cuero leather leather cuero se dice leather muy bien y la shirt cotton es de el de cotton ni parece se vea la misa toda fea los los de plata muy muy bien y los bueno entonces ahora vamos a ir rápido y las botas de goma rober rober muy bien vamos a ver si están correctos bar anda muy bien bueno entonces leamos esto dice by the end of this lesson you will be able to comprehend and use comparative adjectives ok los comparatives es probable un tricky topic pero vamos a aprenderlo muy bien vamos a ver el grammar de este video by the end of this lesson you will be able to comprehend and use comparative adjectives hi everyone as i told you last class we will talk about how to express preferences in English as well as to compare let's see preferences comparisons with adjectives which one do you prefer i prefer the leather one which one do you like better i like the leather one better which one do you like more i like the leather one more that one is cheaper than the wool one this one is nicer than the wool one the leather jacket is prettier than the wool one it looks bigger than the wool one it's more stylish than the wool one spelling cheap cheaper nice nicer pretty prettier big bigger to express preferences in english we may say i prefer i like which one do you prefer i prefer the leather one which one do you like better i like the leather one better when we want to compare we use the adjective in its comparative form we use adjective plus er plus than small smaller than this dress is smaller than the other one i recommend for you to study the adjectives in english in its comparative form so you're able to compare anything you want i also want you to work with this cheap old and new these are adjectives find out its comparative form and make comparative sentences using these three adjectives write them down in a discussion box okay vamos a ver pretty pretty this one is nicer than the okay que entienden hasta ahí del video que entienden hasta ahí se refiere a que hacemos comparación entre uno y otro para comparar los los objetos entiendo yo okay which one do you prefer i prefer the okay pero es como cuando decimos en español por ejemplo cheap y cheaper que significa cheap barato muy bien y cheaper más barato muy bien entonces solo eso a eso se está en el inglés no existe que yo diga more cheaper okay no puedo decir more de más y puedo poner cheap por ejemplo no existe por eso existen estos adjetivos de comparación verdad barato más barato verdad o bonito o él es más bonito que que él verdad o es grande o es más grande por eso es aquí big bigger pretty prettier nice nicer cheap cheaper ¿entendido? entonces le dice which one do you prefer i prefer the letter one which one do you like better more i like the letter one better okay that one is cheaper than the wool one this one is nicer done es como es más bonito que el done significa eso y a usted complementa lo que va a decir ahí is better than the no sé the jacket number the jacket polar blue puedo poner ahí yo por ejemplo porque estoy comparando dos cosas verdad que una es más bonita que la otra o que una es que una camisa es más grande que la otra o una es más barata que la otra etc pero tienen que haber dos cosas a comparar porque por eso se llaman comparisons porque estamos comparando si estamos comparando dos cosas o dos personas dos cosas dos animales etc any questions so far no dice era una pregunta cuál es la diferencia ahí entre nicer and pretty porque entiendo que nice es como cuando dicen o sea los estadounidenses verdad que nice como bueno y pretty pues bonito pero no sé cuál es la diferencia ahí entre los dos después es que el nice es como ah está nice está como está chivo y el pretty es bonito es como lindo bonito sí sí el pretty es como más para para decir que alguien ah she's so pretty ok ella es linda y el nice es como se puede usar como un estado es nice verdad o es más es más bonito eso que yo creo que este nice es más para lugar pero los dos los dos significa que está bonito pero el pretty es más como más más tierno más sweet para describir a alguien y el nice es como she's nice entonces es como que yo le diga ella es buena onda sí she's nice no estoy hablando tanto de su físico sino que de ella sí me hizo una pregunta es como cuando digamos que bueno como son prácticamente comparativos pero ese de lo que él pregunta el pretty sería más como para objeto porque las personas y o sea se identifican más como como beautiful o o como o bueno la mujer sí pretty woman está la mujer bonita pero ahí se ocupa como que pretty en la mujer pero en el hombre es más handsome más y en la mujer más beautiful es creo que más o menos así como que sería la para que como que esto fuera como un poquito más informal así sería no informal sino que es el más bonito el más la más bonita la más hermosa eso también existe estos beautiful si no me equivoco así se escribe creo que beauty beautiful algo así se escribe los superlativos de esos o sea estos son de comparación pero existen otros que son superlativos que son lo más de lo más ya o sea aquí ya no es lo está comparando sino que eso es el top de todo que me imagino que han de estar esos temas un poquito más adelante pero no es que uno sea formal y otro no simplemente estoy diciendo que es barato pero la otra olla que compré en el super es más barata pero no se puede ocupar en el inglés more por eso tiene su adjetivo de comparación que sería cheap cheaper por ejemplo cuando es inteligente intelligent no puedo decir él es más inteligente sino que ya ya existe intelligent perdón sino que cómo sería la comparación la comparación de intelligent more intelligent more intelligent the last one must intelligent ok o puede ser smart los dos significan lo mismo inteligente she's smart si yo le digo jose es smart y si yo le siento que él es inteligente pero si yo quiero decir que claudia es más inteligente que jose que jose entonces cómo sería the most the most the most than jose smart smart claudia is smart than jose así no 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 agregando otras cosas que no existen ahí están los bueno ahorita vemos con lo que nos está dando acá pero existen muchísimos los objetivos de comparación hay muchos yo se los voy a mandar al chat para que tengan ahí el listado a la mano porque aquí no los puedo mostrar pero ahí ya se los voy a mandar ahorita vamos a trabajar con lo que la plataforma anota entonces, claro hasta aquí estos son comparativos entonces como digo, esta niña es más más grande que la otra como digo eso en inglés ajá, puede ser taller es más alta estoy diciendo ahí es taller than sí, por ejemplo ella es más alta que ella un ejemplo muy bien bueno, vamos a ver aquí vamos a ver entonces, ¿cómo sería la primera? bueno, aquí tenemos observe las imágenes y complete los siguientes ejercicios usando los adjetivos comparativos ¿verdad? entonces, ¿cómo sería la primera, José? which dress is? prettier the yellow or the green bueno, ok muy bien, gracias María Magdalena Lima number two more expensive more expensive muy bien Jonathan, chica bomber tree is bigger bárbaro mi amiga Jacqueline better better muy bien Margarita Arana te nos copian la última please sería estilista esperen cuando falta uy, me comí esta santo guadalupe y dice blue t-shirt sarah sarah viga ayúdame number two y larger than larger than or more larger than larger than larger than muy bien salimos bien en este exercise vamos al siguiente ok ok this is a listening session please pay attention Lucy Michael and Sylvie are talking listen and check the correct answers good morning Michael hi Lucy how's it going pretty good thanks how about you great hey who's your friend this is Sylvie Marceau she's from Canada hi Sylvie nice to meet you I'm Michael Morse hi Michael it's good to meet you too I'm sorry Sylvie but what's your last name again oh it's Marceau how do you spell that M A R C E A U I see so you're from Canada are you from Toronto no I'm from Montreal where are you from Michael I'm from Chicago you know Sylvie and I are in the same chemistry class this semester oh really yeah and what do you do Michael are you a student here too yes I am Lucy and I are in the same math class oh is your class interesting yes yes is it's very interesting and the teacher is really good by the way he's from Canada too really listen I'm on my way to the cafeteria now are you free sure let's go and get some coffee okay Sylvie sounds great okay Sylvie is Lucy friend from Toronto or Michael's classmates Maria Magdalena I think it's Lucy's friend Lucy's friend vaya pues muy bien José Daniel hoy que callado bien que le pasa number two and the sure teacher I think is Marzo Marzo vaya Jonathan chica number three está en mute amigo no le escucho perdón perdón it's very interesting ok very interesting muy bien Sara Abigail number four está en mute usted también y aquí sí ok muy bien bueno escuchemos la parte dos ¿sí? 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 They're very stylish. Oh, but look at the price. $41. That's expensive. The blue ones are only $29. That's more reasonable. But they're polyester. The green ones are made of better material. They're cotton. Say, Ben, what size are you? Small or medium? I wear a medium. But there aren't any medium ones in blue. They're all large or small. Okay, vamos a ver. Josué, José Mauricio Martínez. ¿Cuál sería la primera? The green shirt. ¿Quién prefiere las green shirt? Y Claudia, number two. $29. Creo que serían dos aquí, ¿verdad? Dos respuestas. Pero las, ¿cuánto valía? $29. $29. Muy bien. Y las verdes eran más caras, doctor. Pero, ¿por qué eran más caras? My friend, Mirna, el Carmen. Poliester. ¿Por qué eran más caras? The green shirts. Because the material. Ajá, ¿y cuál material era? Poliester. ¿Segar? Poliester. Poliester. Bye. Muy bien. ¿Y cuál era la talla de Benz? Benz. Medium. Medium. Muy bien. Vaya, aquí nos equivocamos. Entonces, ¿cuál era? Pardon. ¿Thoría? No. Vamos a ver si saben lo correcto. Si no, para bailar el pollo todos. Uh, muy bien. Vamos a ver el siguiente. Arriba hay otras que están incorrectas, creo. Sí. No, el arregle, creo. Beto. Ahí está una. Están incorrectas, Miss. Arriba. Voy a ir. Arriba, en la primera conversación. Ah, entiendo. Ok. Lucy, Sylvie, es Lucy's Friends. Ok. Y entonces es Marshall. Marshall. Aquí nos está fallando el francés. Really good. Really good. Muy bien. Y number four. Is in the same school. It is. Gracias. ¿Qué haría yo sin usted, amiga? Aquí tuviéramos cuatro, cinco, porque las cinco de abajo están buenas. ¿Qué haría sin usted? Qué barba. Ahí le voy a mandar dos pupusas. Que cuando están así los dos audios, como que uno, hay que tener el cuidado porque es más largo. O sea, es más largo que contestar porque primero uno, luego el otro. Sí, tienes razón. Los hielos que celebramos. ¿Qué celebramos entonces con cucuzo para todos? ¿Todo bien aquí en San Salvador? ¿Todos? Bueno. No. Hay unos que son de leíto, vea. Exacto. Los teachers, pero podemos hacer el esfuerzo. Vaya, ay, vea. Vamos a comer con cucuzas todos atípicos. Hola, señora, por vídeo. Vuela. No, Bruce. Vía digital, por favor. Así como los memes, vea, los maestros ganamos poco. Esto es por vocación, no crean. Muy bien. Vamos a ver, ¿quién me va a ayudar aquí? Vamos a ver a uno que no habla, vamos a ver. Kevin Eduardo Flores está ahí, amigo. Yes, teacher. Bárbaro, ese es el hombre. Muy bien, entonces, ayúdenos aquí, denos copia porque no lo hemos hecho. ¿Y qué dice acá, my friends, Kevin? Quiero ver, instructions filled in the blank with the color of the. Abajo dice, pues, rellene los espacios con la forma correcta del verbo ser o estar. Muy bien, entonces, ¿cómo sería? Sería, quiero ver. Es que ese no lo he hecho aún, pero igual quiero hacerlo. Ar. Ar. Dejen de darle copia, hombre. Ar. Ar. Vaya. Mire, esto es su compañero, si lo quieren. Ar. Gracias. Muy bien. Trabajo en equipo. Y number two, ¿cuál sería? Is. 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 Muy bien. Y number three, ¿cuál sería? Is. 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 Seguro. Is. 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 Are. Is. 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 I土 Now. Are. IRIS. es como es tu clase ok number for ok entonces dice completa las siguientes conversaciones en presente simple si se fijan aquí estamos como en el examen final un repaso un recap de lo que hemos aprendido so far right entonces completa las conversaciones con el presente simple como sería el presente simple where do you work right i work in a restaurant it is i'm a chef muy bien y entonces el number two como sería bárbaros y number three chico o chicas go en el chat como piensan que es y es vaya ganó y muy bien salió bien en este vamos a ver el siguiente círculo de word dice ok nice to meet your reach and what last name okay muy bien number two my my last name is parker this is my last name right number three this is my new friend elizabeth everyone calls number four number four hi bet where the johnsons or 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 first names are frank and judy muy bien part number two dice johnny deep is my favorite actor i like him him muy bien music videos aren't very interesting do you like him eso my favorite tv program is survivor what do you think of it y muy bien y porque es a un objeto todo en serio bien ok instructions tienen las expresiones en tiempos correctos ok como sería este eso también se los enseñe con cajube y aquí también es la única excepción con el con el night verdad no se dice in the night sino que es la excepción de at night muy bien they have lunch on 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 porque on y no in because it's weekend alrededor or weekend on 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 in 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 the morning muy bien in the morning in the morning uh demonstrative kindings ok demonstrative how much is this this también eso lo estudiamos amigos number two dos dos es dos ok number three this 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 excuse me i like that 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 cap right can i see it please muy bien number five dos 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 porque estamos hablando de esos lentes lentes muy bien bueno salimos bien aquí felicidades ya ven que funciona jugar cajú muy bien esta no sé creo que si la hacemos ya falta poquito a ver este abel isaí por favor me puede leer ese mensaje de texto muy bien muy bien ya te lo leo go ahead hi Ernesto in jury in jury you ask me what do i do every day well i am a student at the university of michigan i really like my classes i study computer science and chinese i go to school around eight o'clock in the morning on the weekdays i have lunch with some classmates on monday and friday i work up in the gyms before my classes and in the late afternoon on Tuesday and Thursday my friend daniel and i had part-time job we work in the school cafeteria and i study in the library every weekend and i had part-time job working until about two o'clock a.m i'm a full-time student and i don't have time to watch tv and what do you do send me another email please your new friends please chris chris muy bien excelente entonces ernesto ok is chris new new friend new friends new friends and chris is a full-time student muy bien and daniel is a chris friend works with daniel works with daniel okay very good uh my friends this is the end of this class okay remember to continue complete uh the platform uh we're going to advance some section three four and the next the last week will be section number five it's me the then the coming weeks uh any questions so far so everything is clear everything is clear everything is clear ok les voy a enviar serían demostrativos verdad los que vimos yes demostrativos ok les voy a enviar un video a whatsapp para que nos quede un poquito más claro gracias por su esfuerzo y por unirse here it is see you tomorrow my friends bye-bye bye 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 bye... 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 bye, bye... 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 ok... ¡Gracias!